hola hoy vamos a ver cómo suprimir un ruido que hace el motor que es de la correa de accesorios una de las poleas está haciendo un ruido muy agudo seguramente falta de lubricación vamos a escuchar el ruido el ruido viene de aquí aquí hay varias poleas un tensor vamos a ver si podemos arreglarlo vamos a echar una gotita de aceite es aceite de motor sólo una gotita he echado una gotita de aceite aquí y ya está disminuyendo el ruido o sea que el problema era de esta polea y había que echar una gotita de aceite por aquí cuidando no echar en la correa misma para que el aceite baje por detrás hasta el eje y ya se ha quitado el ruido espero que el vídeo os haya gustado y que os sea útil por favor darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún vídeo adiós